Aquí vemos a los hermanos que vienen a solidarizarse con los artistas. Aquí vemos como los uniformados, las interceptan. Aquí vemos como los tres. A la policía del mundo. 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 ¡Acesión! ¡Abajo! ¡Acesión! Aquí empezamos a gritar consignas antigubernamentales por lo que fuimos arrastradas por estos agentes hacia el carro patrullero. Y al nuevo tercero fuimos golpeadas brutalmente por estos hombres. En mi caso, un agente de la seguridad me dio un rodillazo en la zona del riñón, la cual tengo inflamada. Y por el pecho también tengo una leve inflamación. Fuimos conducidas a la unidad de la PNR, donde también fuimos acosadas y hostigadas por estos gendarmes. Y ahí permanecimos en la celda hasta horas de la tarde en que fuimos puestas en libertad. Quisiera decirles que esto que ellos hicieron con nosotros, estos golpes, esta amenaza, este arresto, no nos va a amedrentar, no nos va a hacer desistir de ayudar a nuestros hermanos de seguir luchando por la vida de ellos, que no se puede perder, de seguir luchando por nuestro país y por nuestra libertad. Fue desde Placeta, Donaida Pérez Paseiro, periodista independiente. Ayer, mayo 5 del 2009, fuimos agredidas, Donaida Pérez Paseiro, Yaité Cruz Sosa y quien les habla, Damaris Moya Portiere. En la ciudad de Placeta, cuando intentábamos llegar hasta la casa de José Luis García Pérez Antunes, allí estaban los llamados gallitos y un oficial de la seguridad del estado. Entonces, yo intenté llegar hasta cerca de la casa, pero cuando iba llegando cerca de la casa, me cogió uno de la seguridad del estado y me hizo una llave de inmovilización. Ahí me dejó al otro gallito y ese gallito se arremetió contra mí a hacerme llave de inmovilización y a darme golpes donde me parte la boca. Me parte la boca y de allí nos conducen hasta cerca de un carro patrullero a golpe limpio, a mí, a Donaida y a Yaité. Ahí yo me tiro en el piso y yo digo que soy opositora, que soy pacífica, que yo lo único que quiero es saludar a mi hermano, que hace tiempo que no lo veo. Y ahí los dos gallitos se arremeten contra mí a patadas limpias para tratar de levantarme del piso. Me meten a la fuerza en un carro patrullero, que parecíamos como si fuéramos, en vez de personas, como si fuéramos sacos de papa. Me tiran arriba a Donaida y después a Yaité. Ahí yo quería resaltar que cuando nos llevan para ahí, para cerca de la patrulla, había una señora mayor que tiene de 60 a 70 años de edad. No puedo decir bien de edad que aquella señora temblaba, se le debe haber subido la presión porque estaba temblando al ver como yo estaba acostada en el piso y al ver la cantidad de golpes que me estaban dando estos dos gallitos, a patadas limpias, a patadas limpias a mi persona, arrastrándome hasta el mismo carro patrullero. Y esta señora se puso muy mal, se puso muy mal, temblorosa, la boca le temblaba, le temblaban los pies, porque ella, al parecer, nunca había visto una, nunca había visto esto, tantos hombres dándole golpes a tres mujeres, tres mujeres indefensas, que no íbamos a hacer nada malo, que íbamos nada más que a saludar a nuestro hermano José Luis de Cielo de Antún. Pero bueno, con esto le quiero decir que no tenemos miedo de que vamos a seguir en nuestra lucha pacífica hacia adelante. Y bueno, que Dios nos bendiga y para adelante, porque miedo no le podemos demostrar. A mi hermana Donaida le dieron, Donaida Pérez Paseiro le dieron con un pie, le dieron en la zona, en una zona lateral, donde ella tiene un dolor y tiene eso ahí, se le está poniendo ya así negruzco, le dieron por el pecho. A la otra muchacha de Haité también le dieron muchísimo, la empujaron, y entonces después de ahí fuimos conducidas a la unidad de placera, y ahí estuvimos hasta las 7 de las horas de la tarde detenidas ahí hasta que ellos decidieron soltar. Pero bueno, les rigo y les repito, no tenemos miedo, y vamos a seguir en nuestra lucha pacífica hacia adelante.